Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Por segundo día el Estado superó las 20 víctimas mortales a causa de COVID-19 al registrar 22 fallecimientos, así el Estado suma 270 muertes. Las víctimas son 9 mujeres y 13 hombres, entre ellas una femenina de 30 años que reportaba padecimientos, entre ellos tabaquismo. León reportó 10 víctimas, 4 Irapuato y Celaya, mientras que Comunfort, Juventino Rosas, Romita y Salamanca, una víctima cada uno. Al cierre de este viernes el Estado reportó 224 nuevos casos positivos de coronavirus. La entidad llegó a 3.923 casos acumulados. De estos, 3.768 son por contagio comunitario. La caravana del Frente Nacional Antiamlo va por su segundo intento. Mañana, sábado 13 de junio, el colectivo ciudadano que ha sido movilizado por el Congreso Nacional, pretende desplegar movilizaciones en 77 ciudades, de las cuales 6 son de Guanajuato. Jaime Sandoval es Escobar, representante del capítulo local del movimiento identificado como Frena, informó que la primera movilización está pensada a las 9.30 de la mañana en León, para partir del estacionamiento del Centro Comercial Centro Max, circular por todo López Mateos hasta Plaza Mayor. La siguiente será en Dolores Hidalgo, a las 10 de la mañana, convocada en el estacionamiento de la tienda de Bodega Urrera. A la misma hora, pero en Irapuato, la convocatoria es en la calzada de Los Chinacos. En San Miguel de Allende será a las 11 de la mañana, en el estacionamiento del conjunto La Lejona, y ya por la tarde se esperan dos movilizaciones más en Salamanca y Celaya. Los dueños de gimnasios en León pidieron luz verde para abrir sus negocios. Aseguran que mantendrán medidas sanitarias con el visto bueno de la autoridad municipal. Tramón Ortega, representante de la Unión de Gimnasios en León, expuso en rueda de prensa que han trabajado con un protocolo para abrir y están abiertos a tener una comunicación directa con la autoridad. El representante puntualizó que los usuarios serán cuidados así como su personal. Afirmó que esas medidas le dan la oportunidad y la seguridad de tener centros seguros. También los instructores van a generar entrenamientos propios, evitando que haya aglomeraciones en los aparatos. Disfruta tu fin de semana, nosotros nos encargamos de mantenerte informado en el portal y también a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.